Primero vamos a explicar el término más importante, base de datos. Porque este es un término que se malusa incluso entre programadores. Algunos van a decir que su base de datos es Oracle o SQL Server o MariaDB o MySQL o DB2 o PostgreSQL o MongoDB. Y estos no son bases de datos, estos son manejadores de base de datos o por sus siglas en inglés DBMS, Database Management System. Y hay una gran diferencia entre el manejador de base de datos y tu base de datos. Entonces nosotros instalamos ambas cosas, el manejador de base de datos o el DBMS y la base de datos en sí. Un ejemplo de esto puede ser por ejemplo bases de datos personales como AdSense o como FileMaker en la Mac. O hasta cosas que ya se instalan en un servidor como Oracle o SQL Server. Entonces nosotros vamos a utilizar el DBMS para crear una o más bases de datos. Entonces la base de datos son tus datos más las reglas que vas a imponer sobre esos datos. Mientras que el manejador de base de datos es el programa o conjunto de programas que te permiten manejar esas reglas y operar la base de datos. Y así nosotros podemos usar un mismo manejador de base de datos para manejar no solamente una base de datos sino varias. Incluso entre diferentes sistemas de bases de datos o motores de bases de datos. Ahora, en los diagramas por lo general vemos representadas a las bases de datos como cilindros. Ahora, en un mundo perfecto una sola base de datos debería almacenar toda la información o todos los datos posibles sabidos y por haber de una empresa. Pero en la práctica no pasa así. En un trabajo real es muy común ver no solamente diferentes bases de datos que manejan diferentes cosas, sino que también vemos diferentes manejadores de bases de datos. Por ejemplo, puedes tener una base de datos que maneje nómina en un sistema de base de datos y puedes manejar el inventario en otra base de datos completamente diferente con otro manejador de base de datos. Bueno, y tal vez te preguntes por qué pasa esto. Por lo general, cuando llegas a una empresa, las empresas a veces duran mucho tiempo y con el pasar de los años adquieren productos para manejar diferentes áreas de su negocio. Pueden comprar un producto que requiere un sistema de base de datos para manejar inventario, otro diferente para manejar la nómina y otro diferente para manejar la contabilidad. Entonces, esto provoca la necesidad de que se utilicen no solamente diferentes bases de datos, sino que también diferentes manejadores de bases de datos. También acabé de mencionar que no siempre es por ese motivo. También puede ser que un motor de base de datos sea mejor para ciertas cosas que otro motor de base de datos. Y a veces, para tener esas pequeñas ganancias de desempeño, se eligen una u otra base de datos para manejar ciertas partes del sistema. Otro ejemplo que también se me ocurre ahora es que, por ejemplo, si trabajas en una empresa muy grande, como por ejemplo podría ser, no sé, SAP. Esa empresa puede adquirir a otra empresa y jalar todo el sistema de base de datos consigo en la adquisición. Entonces, lo que sea que requiera ese sistema que se acaba de comprar, también va a ser requerido su propio manejador de base de datos y su propia base de datos en sí. Ahora, puede parecer que este gran número de manejadores de bases de datos y los sistemas de bases de datos en sí son muchos. Pero, pues, realmente no sucede como en desarrollo web u otras tecnologías como desarrollo móvil, donde hay una fragmentación. Entonces, eso realmente no pasa aquí. En el mundo de las bases de datos, tenemos dos categorías muy grandes. Las bases de datos relacionales, que son las bases de datos entidad-relación, básicamente las clásicas. Y tenemos las relativamente nuevas, las que son NoSQL. Ahora, ojo, estas dos categorías tienen mucho en común. Las relacionales son las clásicas que ya conocemos desde hace décadas y son en las que se crean tablas y en las que creamos relaciones entre tablas y cada tabla la construimos a partir de columnas y filas. Entonces, esas son las bases de datos con las que yo en lo personal he trabajado la mayoría de mi tiempo de trabajo, ¿no? En mi carrera. Ahora, las bases de datos NoSQL suelen ser engañosas por el nombre. NoSQL no significa que no tiene SQL o que no vas a saber SQL. El nombre de NoSQL, lo que realmente significa en inglés, es Not Only SQL o No Solamente SQL. Por lo que implica que en la realidad, para aprender bases de datos NoSQL, vas a entrar en ese mundo y te van a pedir de entrada que ya conozcas lo que son las bases de datos SQL. O sea, que vas a requerir los conceptos de las bases de datos relacionales para comprender los conceptos de las bases de datos NoSQL. Nosotros vamos a estar trabajando, por lo general, con bases de datos relacionales. Estas no son los únicos tipos de bases de datos que hay. También están las bases de datos de tipo jerárquicas, las bases de datos de tipo redes y las bases de datos orientadas a objetos. Pero no me voy a meter con ellas. Para empezar, porque no he tenido la oportunidad de trabajar con ellas. Pero en segundo lugar, porque todavía no conocemos lo suficiente para poder apreciar las diferencias que hay entre todas ellas. Pero, por el momento, creo que con esta explicación ya has aprendido qué es una base de datos. Gracias y nos vemos hasta la próxima.